...de traer el saludo de todos los trabajadores y trabajadoras de la central de todo el país. Más allá de la mesa nacional y por supuesto también de nuestro secretario general Pablo Michelli, un problema familiar de último momento le impidió estar acá con nosotros. Y más allá de la lucha heroica de un sindicato como ATE, de una junta interna, como la de la INDEC, decimos que esta es la lucha de todos los trabajadores y trabajadoras, porque incluso los que no somos de esta organización, ni somos de la junta interna, ni somos de ATE, es una lucha de ejemplo y lo planteamos concretamente mantener, porque muchos creyeron o nos hacen creer que la lucha para que termine la pobreza y la indigencia era esconderlos debajo de la alfombra y que no aparezcas en las estadísticas. Y esa es como abrir un muro, es como abrir un muro, esos muros que se levantan en los lugares turísticos para que no se vean los pobres, para que no se vean las consecuencias de un sistema injusto. Y nosotros estamos para eso, para derribar los muros, para que se vea la realidad del país y como consecuencia de eso la lucha para revertir este sistema económico, social, injusto que nos agobia. Compañeras y compañeros, ratificamos el abrazo de todos los compañeros y compañeras. Vamos a seguir en la calle con el INDEC y con todos aquellos que luchen contra la impunidad, como decíamos, por los derechos humanos. Vamos a estar con todos aquellos que no se callaron la boca durante estos años. Nos vamos a seguir viendo en la calle, alrededor del INDEC y donde se cometa una injusticia. Compañeros, un abrazo fuerte y gracias por estos años de lucha. Ocho años de lucha, ocho años resistiendo, ocho años planteando todos los meses y así lo vamos a seguir haciendo hasta que se vaya la intervención y la patota que hoy conviven dentro del INDEC. Son muchas las imágenes, las que hemos visto en el video, las que se nos pasan por la cabeza en estos ocho años, las propias, las colectivas, ese video que armamos desde la Capital Federal para homenajear a quien tuvo que ver, mucho que ver con el nacimiento de este conflicto que es nuestro compañero, que está siempre presente, el compañero Leopoldo González. Son muchas imágenes que se van repitiendo y seguramente no lo buscamos, pero no hay ninguna duda que cuando alguien tenga que escribir sobre la historia de las movilizaciones y del movimiento obrero en este siglo XXI, el abrazo al INDEC va a ser un capítulo. Pero esto lo tenemos que decir con tristeza, porque los trabajadores del INDEC, los trabajadores nucleados en ATE, no buscamos ser parte de esta historia que arrojó despidos, desplazamientos, jubilaciones compulsivas y que ha dejado un saldo en estos ocho años de 10 compañeros fallecidos trabajadores del INDEC que dieron la vida por el instituto. No, no nos olvidamos, los responsables tienen nombre y apellido, es el gobierno nacional, pero tienen nombre y apellido, sustantivo y predicado, y han sido los presidentes de la Nación, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, los responsables directos de lo que venimos sufriendo estos ocho años dentro del INDEC. Los compañeros que han sido electos en las juntas internas, nos quieren intervenir, la junta interna, en el Ministerio de Justicia, en Parque, en ANSES, en Migraciones, el voto popular de nuestros compañeros lo vamos a defender, por eso vamos a marchar al Ministerio de Trabajo y los compañeros de ATE, delegados, los que están en la pelea y los que se bancan la pelea, son los que recibieron el voto de los compañeros. Con toda esa fuerza vamos a seguir luchando. Nosotros le decimos a todas las fracciones partidarias, a todos los partidos políticos, a todos los candidatos presidenciales, sea que gane el que tenga que ganar, que no va a poder empezar con el pie derecho si una de las primeras medidas que toma es echar a esta intervención y a esta patota que hace 8 años viene persiguiendo a los trabajadores. Porque esta pelea es de las cortas hacia adentro por la violación que se ha hecho a las comisiones laborales de nuestros compañeros y la persecución a su luchador y a la junta interna, pero también para frenar la mentira sistemática de las estadísticas públicas que se viene haciendo hace 8 años. No podemos pensar, después de esta década perdida, no podemos pensar en un país distinto si no volvemos a tener un INDEC confiable con estadísticas públicas confiables que nos ayuden a salir de la crisis económica en la que estamos sometidos. Compañeros, fuera la patota del INDEC, fuera la intervención del INDEC, el INDEC es de todos los trabajadores. Muchas gracias. Gracias. Quiero pedirle a mis compañeros que están acá de la Junta Interna den un paso adelante que también tiene que ser parte de este cierre del abrazo, que no es un cierre de la lucha, no es una cuenta regresiva. Nosotros vamos a seguir haciendo brazos hasta que realmente, como dijo José Luis Mataza, se vaya la intervención y se vaya la patota del INDEC. Y aparte, va a terminar nuestra lucha cuando todos los compañeros que fueron desplazados o tigados vuelvan a estar con sus tareas, cuando todos los compañeros que fueron despedidos y quieran volver, vuelvan al INDEC. Un INDEC con las puertas abiertas para la sociedad, un INDEC con las puertas abiertas para todos aquellos que necesiten información fidedigna. Por eso, este abrazo no es un abrazo más, es el abrazo que se da en el medio de una de las crisis más importantes del gobierno, una crisis política que encuentra el gobierno pedallando en el aire, sin darle respuesta a nadie, pero fundamentalmente hostigando a los trabajadores, como recién escuchamos, a los compañeros que luchan para recuperar su fuente de trabajo, como los que durante todo el 2014 han dado una lucha jerarca, como los compañeros de DER, los indomables, que en la Panamericana todos los días pusieron el cuerpo para recuperar su trabajo. Y no puede recuperarlo porque una empresa multinacional pone de rodillas al gobierno de la provincia de Buenos Aires y al gobierno nacional. También están los compañeros de Donnelly, que recuperándose de un vaciamiento del empresariado, de la patronal, se pone al hombro la producción y hoy ellos están recuperando no solamente a una fábrica, poniéndola al servicio de toda la lucha, como lo hicieron con nosotros. Porque si bien nosotros mantenemos y priorizamos una relación de lucha y solidaridad de clase con la ex-honor y con Maddie Graff, ellos han hecho los 6.000 afiches que hoy me hemos pegado en toda Ciudad de Buenos Aires. Y es el puntaje inicial para que Maddie Graff tenga relación con nuestra acta capital, acta nacional y la central de trabajadores argentinos para que cada uno de los insumos que haga para difundir sus luchas, sus ideas, estén hechos por los trabajadores que hoy recuperan su trabajo y su dignidad. Nosotros no fuimos, no somos, ni seremos cómplices de la mentira. Y cada uno de estos días, de acá hasta el fin del mandato del kirchnerismo, le estaremos diciendo, para que no se olviden, que ellos son los que rompieron el sistema estadístico nacional y pusieron la mentira al servicio de la empresa dándole la espalda a los trabajadores. Y eso no lo permitimos y no lo vamos a permitir nunca. Gracias compañeros, gracias por estar presentes. Gracias. 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 Gracias.